La gracia del juego que viene a continuación es que a partir de él, cada cierto da más segundos, ¿ok? Este es un juego muy importante. Ro, cuéntanos de qué se trata el siguiente juego de la noche. Julián, como ya sabes, en el próximo desafío hay que unir y descifrar. Jugamos Palabras Cruzadas. Vamos a jugar ahora por segundos claves para esos 48 millones de pesos que están ahí detrás mío, porque son muy importantes. Yo lo decía, Palabras Cruzadas entrega dos segundos por acierto. Es decir, si un equipo completa las nueve, son nueve, van a ganar de inmediato 18 segundos para su capitán. Son claves a la hora de jugar y completar ese rosco de la RAE por 48 millones de pesos acumulados el día de hoy. Palabras Cruzadas, unir partes de una palabra, van a verlas en pantalla, van a formar la misma. Esa es la respuesta a pistas o preguntas que yo les voy realizando. Si alguien acierta, sigue jugando. Si falla o dice pasapalabra, vamos con el compañero o con la compañera, pero con la siguiente. Al final vamos a ir por las que quedaron pendientes. El equipo que va liderando todavía sigue siendo el equipo naranja. Tienen derecho a elegir con qué quieren jugar Palabras Cruzadas. ¿Pies o alas? ¿Pies o alas? ¿Pies? ¿Listo? No sé. ¿Cuál será? Alas, tú eres el campo. ¿Qué cosa? Tú eres el campo. Tú eres futbolista. Vamos con pies. Vamos. Pies. Perfecto. A veces nos damos vueltas. ¿Tú sabes? Una vuelta más o menos larga, pero... Pies han elegido ustedes. Pies y pasos muy peculiares se emplean en las danzas populares de diversas naciones. Yo les voy a dar una pista. Y ustedes me tienen que decir el nombre de un baile tradicional de diversos países. Así de simple. ¿Ok? 75 segundos para ello. Recuerden, pueden decir pasapalabra, pero ahí lo tomamos con la siguiente. Manuel Alejandro Neira. Vamos a comenzar contigo. Tienes que mirar la pantalla del frente. ¿Estás listo desde ahora? Estoy listo. Ya. Es de la tierra de la pasta y de Don Corleone. Pasapalabra. Sin ella no existiría el carnaval de Río. Zamba. Sí. Sigues tú. Viene de Austria y están las bodas. Vals. Correcto. Nació en las calles de New York. Pasapalabra. Es parte del folclor de Colombia, Natalia. Cumbia. Sí. Significa escándalo y lo fue en París. Eh, Can Can. Sí. Este baile cuerpo a cuerpo causó furor a fines de los 80. Mambo. No. En Chile la importamos de México hace 80 años, Manuel. Ranchera. Sí. Sigue tú. Los más famosos son el 5 y el 8. Pasapalabra. Es de la tierra de la pasta y de Don Corleone. Garantela. Sí. Nació en las calles de New York. Break. Sí. Este baile cuerpo a cuerpo causó furor a fines de los 80. Lambada. Sí. Los más famosos son el 5 y el 8. Mambo. Correcto. Prueba completa. Prueba superada. 9 aplausos para el equipo naranja. Muy buen trabajo. 18 segunditos. Ah, muy importante. Ustedes también pueden multiplicar por dos. ¿Ok? Y van a jugar con alas. Con alas vamos a viajar a lugares de ensueño. ¿Cierto? Obvio. Bueno, yo les voy a dar una pista y ustedes me dicen el nombre de localidades. Atención. Ficticias, imaginarias o reales de libros y películas. ¿Ok? Yes. Ok. Tiempo gráfico en pantalla para María Eugenia Larraín. Desde ahora. Ya. Reino muy famoso por su mesa redonda. Paso palabra. Muy bien. Es el pueblo de 100 años de soledad. Macondo. Muy bien, sigues tú. Allí Gulliver era gigante. Lilliput. Sí. Cuatro niños protagonizan estas crónicas. Narnia. Sí. Reino mágico de la película Disney, Encantada. Sí. Paso palabra. Según la Biblia, allí Dios creó al hombre. Pedro. Paso palabra. Batman es héroe de esta ciudad. Ay. Muy bien. Paso palabra. Planeta del hombre de acero. Kripton. Sí. Un flautista sacó a los ratones de esta ciudad. Hamelin. Sí. Reino muy famoso por su mesa redonda. Camelot. Sí. Reino mágico de la película Disney, Encantada. Andalacia. Sí. Según la Biblia, allí Dios creó al hombre. Edén. Batman es el héroe de esta ciudad. Gótica. Correcto. Bueno, 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 bueno. Sensacional. Muy bien, Pablo. No me voy a cortar de cómica. ¿Cómo estuvo mi aporte ahí? No se ve nada. Muy bien, muy bien, Pablo. Muy bien, Mario. Bien, Pedro. Gracias. Muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro. Oye, pero yo paso palabras rapidito. Es que, eso te iba a decir. Es que, también es una estrategia. Eso es súper importante. Es una estrategia. Hay que saber poner el pasapalabra rapidito. No, estuviste muy bien. Ahora quiero decir una cosa. De verdad que le damos un aplauso gigante. ¿Por qué? No era fácil. Es azar. Estocoma fácil, evidentemente. Pero ellos eligieron, no saben lo que están eligiendo. Ustedes de Estocoma es difícil. Pero son 9 de 9. 18 segundos también para el equipo. Vamos a revisar los segundos. Ojo, que entramos en los Juegos Finales. Ahí está. 41 segundos para el equipo azul. 48 segundos para Emilio y el equipo naranja. Oye, Noel, yo decía, en alguno agregamos el dato de lugares reales. Porque Hamelin, en el Fautista, es una ciudad, un pueblito más chico en Alemania. Existe, real. Así que, fantástico trabajo de ambos equipos. Ro, por favor. Cuéntanos el siguiente desafío de la noche. Cada palabra tiene un sinónimo desconocido. ¿Cuál será? Julián, jugamos al ¿Qué es qué? 48 millones de pesos. 48 millones de pesos y solo dos juegos quedan por equipos. Luego vamos a ir con los capitanes a jugar por esos 48 millones de pesos. Vamos a jugar ¿Qué es qué? Juego relativamente nuevo. Es difícil este juego. Pero la gracia es que tiene una bolsa de 10 segundos. El equipo que completa los tres paneles se lleva 10 segundos y el otro nada. Es así de simple. ¿Ok? Tienen que unir palabras que conocen con sinónimos que probablemente jamás o muy pocas veces han escuchado o visto. Van a aparecer en la pantalla. ¿Ok? La persona que acierta sigue jugando. Si falla. No hay posibilidad de decir por esa palabra, Pedro. Pero si falla, aquí, acá, Manuel, acá, retoma al compañero desde la primera de ese panel. ¿Ok? Así que es una mezcla de juegos. Vamos a jugar primero con el equipo naranja, que es el que va liderando. ¿Ok? Tiempo y gráfica en pantalla. Manuel, vamos a comenzar contigo. Silencio absoluto, concentración total, por favor. Manuel, ahí está en pantalla. Tiempo y gráfica. 60 segundos para completar los tres paneles. Desde ahora, ya. Silla. Truza. Silla. Cadira. Guiso. Champaina. Calzoncillo. Truza. Sigue tú. Rico. Empirio. Natalia, Rico. Empirio. Manuel, Rico. Palmentero. Rico. Codeño. Cartero. Empirio. Rico. Natalia. Palmentero. Rico, Manuel. Codeño. Cartero. Empirio. Rico. Codeño. Cartero. Palmentero. Cielo. Empirio. Sueco. Almadreña. Sigue tú. Fusta. Pestuga. Plática. Cantinga. Fusta. Natalia. Mierra. Fusta. Pestuga. Plática. No puedo tener respondido porque hay con toda esa búsqueda que me dice. Bien. Tienes que borrarse porque habíamos respondido bien. Juego difícil, juego complejo, pero a ver, ¿cuántas hicieron ahí? Me van a confirmar para esperar el resultado. ¿Cuántas? No, dos paneles. Dos paneles y una que fusta del tercer panel. Así que con esa información esperan. Si ellos, si el equipo azul completa los tres paneles, se llevan 10 segundos y ustedes nada. Si igualan en dos paneles y una palabra, se reparten segundos, ¿ok? Se van a llevar cinco segundos cada uno. Y si no, perdón, tres segundos cada uno, ¿no? Y el que llega más lejos tiene la oportunidad de llevarse cinco. ¿Están listos? Sí. Tiempo y gráfica en pantalla. Comenzamos con María Eugenia Larraín. Desde ahora, Kenita, ya. Bailar. Apolar. Bailar. Tripudiar. Hallar. Escogitar. Dormir. Apolar. Sigues tú. Ayuda. Fatulo. Pedro, ayuda. Dugo. Pecera. Madrigal. Ayuda. Kenita. Dugo. Pecera. Vocal. Poema. Patullo. Ayuda. Dugo. Pecera. Vocal. Poema. Madrigal. Falso. Fatulo. Sigues tú. Cárcel. Rápido. Merusa. Pedro, cárcel. Chironda. Paje. Pardal. Cárcel. Chironga. Chironda. Paje. Merusa. Cárcel. Chironda. Paje. Galopín. Andrajo. Merusa. Cárcel. Chironda. Paje. Merusa. Cárcel. Tronga. Primera Galopín. Primera Galopín. Primera Galopín. Piscin. Piscin. No me gusta. Ustedes completaron, al igual que el equipo naranja, dos paneles, pero hicieron una más en el último panel. Por lo tanto, tienen dos y dos. Ellos tienen dos y uno. Son cinco segundos para el equipo azul. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo. Vamos. Vamos a revisar, atención, cómo están. Tengo dudas en cómo están los segundos a esta hora de la noche. Es una noche que viene de infarto. Mira, muy parejos. 46 segundos para el azul, liderando 48 en el equipo naranja. Vamos, 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 vamos. Vamos. Noche de terror. Allá lo hemos vivido con Emilio, que ha sido de infarto, así los roscos. Hoy día parece que se viene muy parejo, además con dos tremendos capitales. Hoy jugamos por 48 millones de pesos. Queridos, queridas, llega el último desafío por equipos. Y este es el más importante porque entrega tres segundos por acierto. Es un clásico. Ro, cuéntanos de qué se trata. En pasapalabra, el último juego de la noche. Julián, volvamos a la infancia y juguemos como niños. Seguimos en pasapalabra con el ahorcado. 48 millones de pesos. Tenemos en el rosco súper acumulado. Y vamos a jugar el último desafío por equipos esta noche. Antes de ir por esos 48 millones del rosco. Con Pablo, ingeniero, y con este escritor de Temuco, que se llama Emilio, es su nombre, es su seudónimo. Emilio, quiero que antes de jugar a esto le cuentes a tus compañeros, como este juego es vital y es clave, es importante, son tres segundos por acierto. Les cuentes para qué quieres el dinero. Como les he contado anteriormente, estoy escribiendo mi segunda novela. Se requiere un pequeño capital para publicar un libro cuando uno está empezando en la literatura. Lo necesito para publicar mi segunda novela. Y además para regresar a la ciudad de Santiago, que es donde yo estaba viviendo. Me tuve que ir a Temuco porque me quedé corto de plata. He hecho mucho de menos a mi hijo León, que vive acá con su mamá. Muy bien. Bueno, para la segunda, trabajo literario y para retornar a Santiago. Bonito objetivo. Aplausos para él. Pablo ya nos ha contado sumeramente cuál es su objetivo. Vamos a jugar al ahorcado. En este juego clásico de liceo, de escolar, ustedes tienen que completar palabras, ok. Van a ver los espacios en torno a un concepto de idea general. No se puede decir por esa palabra. En este juego, la única manera de que juegue el compañero o compañera es que ustedes se equivoquen. Si aciertan, siguen jugando la persona que está. Ya sea con letras o con palabras, ok. Cinco oportunidades les damos para equivocarse por palabras. Si no, vamos a la que sigue. Les pido por favor, como en este juego se puede prestar a confusiones, díganos muy fuerte, volumen alto y a ojo con la B, la D. Como escuchar algo distinto. O sea, digan, claro, B, D. Y si es B corte, B corta, B corte. Inclusivo. Si es B corta es U, B o B corta. Si dicen B solamente, para nosotros es B alta, ok. Así es. Muy bien, el equipo que va liderando sigue siendo el equipo naranja. Conversen con qué queréis jugar. ¿Arte o teatro? ¿Te descarga? No sé cómo es. ¿Teatro? ¿Cosas que pasan los teatros? ¿Arte? ¿Teatro, teatro? ¿Segura? No sé. Elige tú, elige tú. Vamos a ir con teatro, le voy a hacer caso a mi competencia. Ok, vamos a jugar con teatro, fantástico. Teatro para el equipo naranja. El montaje de una obra de teatro evidentemente exige una larguísima lista de elementos, ok. A continuación, ustedes se van a tener que completar palabras en torno a cosas que son necesarias para realizar un montaje, una obra de teatro. Elementos, así de simple, ok. 75 segundos. Recuerden, 3 segundos por acierto. 3 segundos por acierto. Es un juego muy importante. Vamos a comenzar con Manuel Leira. Vamos, Manuel. Silencio absoluto. Manuel, ¿estás listo? Listo. Desde ahora, ya. A. Una. Sigues tú. I. Una. E. Otra. M. No. L. No, Natalia. Letra. Tarima. No. No. El avestuario. Manuel. I. Una. O. Una. M. A. Una. E. Dos. Escenario. Muy bien, sigues tú. A. E. Natalia. Letra. I. I. Iluminación. Muy bien, sigues tú. Letra. A. Manuel. O. Una. M. No. A. No. Gordero. No, es público. Vamos con la siguiente, Manuel. M. Una. Muy bien. No es un juego fácil, este, es el más clásico de todos los juegos de letras que uno, ¿cierto? Pero no es un juego fácil. Aconsejo dar letras, ir dando letras. Dos, ¿no? Hicieron? Dos. Multiplican por tres. Seis segundos para ello. Aplausos para el equipo naranja. Estuvo bien. 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 Vamos a jugar ahora con ustedes, que tienen una oportunidad de oro, equipo azul. Porque como multiplica por tres, esto se puede dar vuelta así, fácilmente. Justo antes de entrar al rosco. Justo antes de entrar al rosco. Y jugar por 48 millones de pesos. Pablo, arenga final para tu equipo. Se me olvidó con la que había inventado el principio. Vamos, vamos, que se puede. ¿Sí? Vamos, vamos. En serio. Sí. Vamos, podemos, podemos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, que se puede. Está muy bien. Sí, se puede. Ustedes van a jugar con arte, Mario Eugenio. ¿Ok? En el arte se ocupan, así como hablamos de teatro recién, bueno, se ocupan diversas técnicas. A continuación, ustedes deberán adivinar, completar, más que adivinar, palabras, materiales y o técnicas que se pueden usar para hacer una obra de arte. Materiales o técnicas, ¿ok? Que se pueden utilizar para hacer realizar una linda pintura, una obra de arte. ¿Ok? Mario Eugenia, tiempo y gráfica en pantalla. Por favor, ¿eh? Genita, desde ahora, ya. A. No. E. Una. Sigues tú. I. No, Pedro. U. No, Genita. Tele. Una. Olio. Muy bien, sigues. Letra. A. Tris. Otra. I. E. Una. Sigues tú. O. No, Pedro. M. No. L. Una. Acuarela. Muy bien. Sigues tú, Genita. A. Una. E. Dos. I. No. O. No. U. No. L. Témpera. Muy bien, foto al final. Dale, sigues tú. A. Una. E. No, Pedro. I. Una. Tiza. No. No, era tinta. A. Grande, Pedro. Sigues tú. E. O. Dos. Tres. Tres aciertos. Hicieron uno más por tres. Nueve segundos para el equipo azul. Bravo. Seis para cero. Dama abajo en el punto. Ah. Tres aciertos. Tres aciertos. Tres aciertos. Tres aciertos. Gracias por ver el video.